Pasamos a nuestro hangar. Un hangar donde tenemos toda la comida que les he comentado en otras veces, que gracias a nuestro sponsor, nuestro tan importante sponsor, Ferselle Laga, recibimos para todo tipo de especies, porque por grupos de especies manejamos nuestros animales en fórmulas que hemos diseñado entre ambas partes. La marca de Ferselle Laga, en su variedad Prestige Loro Parque, pues sirve para amazonas, para loros australianos. Por ejemplo, aquí tenemos un paquete donde viene perfectamente la ubicación de dónde llega la paquetería, que viene directamente desde Bélgica, donde juntos trabajamos para la mejora de las formulaciones que se hace cada año, porque nosotros vamos viendo las necesidades de cada una de nuestras especies. Y Ferselle Laga, que llevamos trabajando con ellos más de 20 años, ha desarrollado un producto específico que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede también adquirir para su mascota. Y allí verá el sello de Loro Parque. Vamos a ver si tengo un... Bueno, ya tienen el logo de Loro Parque y de Loro Parque Fundación, que viene en cada uno de estos paquetes con la mezcla especial. Miren aquí, aquí pone Australian Parakeet, que son los loros australianos, ahí para pequeño, para mediano tamaño, una mezcla equilibrada que se ha diseñado con el tiempo y que se va implementando mejoras. También la comida de cría a mano. Y es impresionante ver en Bélgica los trailers que manejan la comida a nivel mundial, que salen de Bélgica y se ve con el logo de Loro Parque y de Loro Parque Fundación en toda su publicidad. Algo impactante porque se ha hecho desde aquí, desde Canarias para todo el mundo y cualquier programa de cría que se hace con loros en el mundo, ya tiene esta parte avanzada. Cualquier clínica veterinaria que necesita recuperar un loro no sólo se hace con medicina, se hace con una dieta equilibrada. Imagínense lo importante que es evitar enfermedades y curarla. Para eso necesitas una base y se pueden servir de este sistema que ya hemos esparcido, digamos, a nivel mundial.